¡Ey! ¡Qué pache! ¿Quién es otro vídeo? ¿Reacción? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos la gente? ¿La cosa? A ver, vamos a reaccionar a Cero Artista Español, supongo Que se le hizo, vamos, se le hizo viral una canción que se llama Lady Madrid, que yo tengo que reconocer que la primera vez que la escuché dije, no, pues no es real, porque me recordaba era muy tres metros sobre el cielo, muy ¡Ey, enana, no sé qué! ¡Te quiero! ¿Sabes? Me daba para irte eso Lo he escuchado un poco más, pues ya se te queda un poquito más Y ahora con el remix de María Becerra, que me hace mucha gracia, porque encima ella es Lady, la Lady de Argentina Y como que es perfecto, ¿sabes? Que esté en este en esta canción, pero bueno, vamos a ver cómo es, vamos a ver qué tal queda Así no empezaba la otra, ¿no? Pues sí Va a empezar cantando Mari No es vídeo, ¿no? Tiene un no sé qué, qué sé yo Que me tiene loco No sé si me ve que lo mismo soco Ya me ha convertido en que No olvídase de que Cuidado que pega como coto Combinamos a Maya y Alice Verte y se me caló moco Compramos Jordan por su print Amo con los corazones rotos La pereza de haberte sentir Mírate aquí Tú Carrileal Esa guitarra Carrileal Carrileal La pereza de haberte sentir Mírate aquí Tú Oye, pues cero Será el español Pero tienes toda la cara Argentino, ¿eh? Pareces argentino, nene A mí me dice No, soy Dalbacete Yo, bueno, mira No, soy Dalbacete No había color Ni ninguna Señal de vida Del sol O la luna Que me encanta, Mari Yo Yo Conmigo Conmigo Buорд CoColo Fino, señores, fino, fino. Suena guapo. Suena bastante bien. Solo quiero ver si María va a decir lo de Cuidado que pega con Mocoto. Pues yo creo que es lo más referente de la canción. Ya ves. Qué bonita esa. A ver. Cuidado que pega con Mocoto. No, lo va a cantar la Madrid. Amaya y Alice. Ojo, las referencias buenas, ¿eh? Coto. La de Amaya y Alice. Se llama Combinamos. No sé, no sigo ni Amaya ni Alice. Pero bueno, sé que tienen una canción. A lo mejor se llama Combinar. O que es que la canción sale muy bien y por eso combina bien. Y luego la de Vesberte se me caen los Mococos. Que esas de Jordan Wan, de Saiko y Quevedo. Y la de Jordan Supreme, no sé si es otra o la misma. De Jordan Wan. Vamos con los corazones rotos. Y la pereza de abrirte a sentir. Mírate aquí. Tú. Mi. Lady Madrid. Tú. Mi Lady Madrid. Che, le puede haber metido una batería ahí de reggaetón o algo. Ay, que mueve el culo. Quiero mover el culo. No, es muy bonita, muy bonita. Tú Lady Madrid. Tú Lady. Baby. ¿Otra vez? Lady Madrid. Tú eres. Temita, temita guapo y qué guay que hayas sido con la Mari. Qué guay, me. Esos entras veces que dices, ¿qué? ¿Con la Mari en remix? Palo. Me encanta. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Comentarios, le he parado al ritmo, suscríbanse. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y nos vemos. ¿Twitch? Y nos vemos en la siguiente. Les quiero. Les decís, nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.